Hola chefs bienvenidos a recetas de familia yo soy Marilyn y el día de hoy te tengo esta receta que me hacía falta subirla aquí a mi canal es el famoso pollo teniyaki es delicioso esta receta es bien fácil de hacer y queda buenísima así que si quieres saber cómo lo hago acompáñame entonces vamos a empezar primero que nada por hacer la salsa en una ollita vamos a poner una cucharada de fécula de maíz una cucharada de agua helada incorporamos que no queden grumos chefs una vez que ya están incorporadas la maicena con el agua vamos a agregar media taza de azúcar granulada 1 tercio de salsa de soya más una cucharadita más 3 cucharadas de vinagre de manzana 2 dientes de ajos picados súper finitos una cucharadita de jengibre en polvo o más o menos un centímetro de jengibre fresco 2 cucharadas de miel un poco de pimienta si tienen blanca mejor y esto lo vamos a calentar a fuego medio bajo hasta que hierva bueno chefs aquí la salsa ya hirvió fue cuestión de unos 5 minutos que empezara a hervir y una vez que empiece a hervir apagamos y reservamos bueno chefs yo aquí tengo 4 pechugas de pollo y las tengo en tiritas no muy delgaditas para que porque el teriyaki va así en tiras un poco gruesas y lo que voy a hacer es pasarlos a un pyrex voy a prender el horno a 400 grados Fahrenheit voy a vertir la salsa que teníamos reservada voy a mezclar esto muy bien y voy a llevar este pollo al horno que está precalentado a 400 grados Fahrenheit por 35 minutos más o menos cuando vayan unos 20 minutos lo voy a sacar y voy a darle una buena revolcada para que se impregne muy bien el pollo y lo voy a seguir cocinando hasta que sea un total más o menos de 35 minutos en el horno entonces yo los veo al rato rejilla en medio ok chefs volteamos las piezas de pollo que se impregne muy bien todo y va al horno de 15 a 20 minutos más va de nuevo ok chefs aquí ya pasaron 35 minutos de cocción aproximadamente si ustedes sienten que el pollo le hace falta un poquito más de cocción no duden en ponerle un poco más de cocción un poco más en el horno chequen que ya está bien cocidito y lo vamos a dejar que se siente un poquito para que para que se espese un poquito la salsa bueno chefs yo voy a acompañar mi teriyaki con arroz blanco al vapor le voy a poner un poquito de ajonjolí y un poquito de cebollitas verdes partiditas además de un poco de sriracha y listo chefs esto es una delicia yo espero que les haya gustado este vídeo y ya saben no olviden en suscribirse a mi canal regalarme sus likes yo soy la master y nos vemos en la próxima bye vamos a ponerle un poquito el jugo de limón mmm buenísimo les va a encantar el jugo de limón no 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 ¡Gracias!